Este viernes 14 de octubre ha iniciado el 16º Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, organizado en Puerto de Sagunto, Valencia, por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí. Es un encuentro al que asiste una amplísima delegación procedente de Cuba, que ha comenzado con un importante homenaje al comandante Fidel Castro, a cargo de dos grandes periodistas, Ignacio Ramonet y Pascual Serrano. Asisten delegados y delegadas de más de 40 organizaciones del Estado Español, pertenecientes al MESC, al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que a su vez agrupa a 60 colectivos de todo el Estado. Este encuentro se produce después de la pandemia, después del último encuentro realizado en Madrid en 2019, y la realidad nos está interpelando a hacer un esfuerzo por marcar un antes y un después en nuestro trabajo solidario. Estamos enfrentando una terrible agresión mediática, también con un endurecimiento del bloqueo económico, y por tanto nos toca también repensar qué estrategias son las mejores para poder denunciar y contraponer nuestras políticas en defensa de la revolución cubana frente a esta hostilidad permanente en todos los frentes, en el mediático, en el económico, también en el diplomático. Por tanto, entendemos que la solidaridad debemos de reflexionar, pensar cómo estamos actuando, cuáles son las necesidades que tiene ahora Cuba y su revolución. Durante las jornadas del sábado y el domingo habrá talleres, conversatorios, conferencias acerca de temáticas como la guerra comunicacional y la guerra cultural contra Cuba y su revolución, también sobre las estrategias del movimiento de solidaridad para denunciar el bloqueo de Estados Unidos contra la isla y contra el pueblo cubano, o sobre las formas más adecuadas para el envío de donaciones materiales a la isla en un momento tan difícil económicamente para el pueblo cubano. En ese sentido, estamos analizando en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de las ayudas de donaciones materiales y otro tipo de proyectos que vayan en línea con la soberanía económica de Cuba. También estamos reflexionando sobre el futuro de la propia solidaridad. Esperamos que este encuentro también sea un trampolín, que sea un impulso a las asociaciones de solidaridad que necesitamos renovar, llegar a nuevos públicos, insertar Cuba en otros espacios. Cuba tiene mucho que decir frente a la crisis climática, tiene mucho que decir en defensa de la soberanía de los pueblos, así como en alternativas a este sistema de valores que lo que impone es un consumismo desenfrenado, un egoísmo individualizado y donde Cuba está mostrando otro camino, otra alternativa social de justicia, donde no deja nadie atrás, incluso de democracia participativa. Esta jornada de inauguración ha culminado con un homenaje musical al gran trovador cubano recientemente desaparecido, Vicente Feliu, a cargo de trovadores y trovadoras de Cuba, pero residentes algunos en la isla y otros y otras también en el Estado español. Las jornadas continuarán el sábado y el domingo con la participación de personalidades de la ciencia, la política, el periodismo de Cuba y también de Europa y en estas jornadas se tratará de fortalecer el movimiento de solidaridad de cara al futuro. Yo creo que sigue siendo un referente para muchos y muchos los que hemos crecido pegados a la revolución cubana y esperamos que este encuentro nos sirva de ese estímulo para seguir creciendo y haciendo mejor nuestra labor solidaria con la revolución más solidaria del mundo.